La parte importante de nosotros como compañeros, como amigos, 40 años de equipo, como yo casi quinto o grande ya, tiene que mirar, porque por ejemplo yo no puedo consultar, pero vosotros puede ver a alguien que no sabe hacer, que se ha perdido, entonces tú vas y ayudas. Ese es vuestro trabajo, mirar, ayudar a la clase, a alguien peligroso, hay que ir a cuidar, esas cosas, ese tipo de cosas. No penséis ya tanto en vosotros, ahora también, aparte de vosotros, os debéis dar a los demás un poquito. En medio no puede abandonar a Faray ni para hacer nada. Entonces por eso es la misión de los profesores que vienen de la iglesia. Y ahora por ejemplo también para vosotros es muy importante si podéis coger a Chisco o Mateo, porque tienen una manera de trabajar ya también con 40 años de práctica que les van a aportar muchísimo. Entonces no lo desaprovechéis. Y ellos también tienen ya que aprender, que tienen que soltarse y no estar atrapados como un alumno cualquiera. Entonces pueden ir directamente a corregir ese tipo de cosas. Todavía no se estoy formando porque les cuesta. Son muy buena gente y les cuesta lo de Frense de los Estados Unidos. ¿Cuál es nuestra regla, digamos, regla o norma de platino de esta escuela? La de Kumano Juku. ¿Cuál es la norma, la madre de todas las personas? ¿Cuál es? Practicar con el corazón de Oshensei. Practicar con el espíritu de Oshensei. Que el espíritu de Oshensei se encarne siempre en el doyo. Esa es la regla, madre de la regla. ¿Vale? Para nosotros, la madre de todas las reglas es Oshensei. No profesores, no yo, Oshensei. Eso es muy importante. Entonces ya cuando uno entra, todo lo que hemos hecho, el saludo, la forma, te tiene que preparar para eso, para entender que el espíritu de Oshensei debe hacerse presente en nuestra práctica. ¿Ok? Reglas de oro para que eso vaya a ocurrir. Tres. Son... No. Esos son puntos importantes. Yo os he ido estructurando un método para intentar ayudar a comprender. No existe ni reglas de oro, ni reglas sin de oro, ni puntos. Pero es una manera de explicarlo para entender, ¿no? No mirar a que no son juntos. No, son puntos importantes. Nada contra el compañero. Muy bien. Uno mismo para el compañero. Esa sería casi como si esté en segundo... Primera, para que eso pueda ocurrir... Bueno, lo que dice es nada contra el compañero. Eso forma parte, yo no la diría como ya, tal vez como regla, sino como principio de que el espíritu de Oshensei se encarne. Si el espíritu de Ushiba se encarna en nuestra práctica, no puede haber nada contra el compañero. Porque si lees a Ushiba, no habla de ganar al compañero. No hay nada que ganar ni perder en el Aikido. Entonces no debe haber nada contra el compañero. Quien no entiende que el Aikido, el nuevo guru del Sensei, es para la construcción, si sigue pensando que para la destrucción, entonces no ha entendido a Aikido. No es el problema. Pero tiene que ser para construir. Así que nada contra el compañero formaría parte también en eso. Pero... Nadie me va a decir ahora... Esos son códigos de etiqueta. Pero... Nadie me va a decir eso. Vente a ir diciendo lo mismo en todos los cursillos. En las casas. ¿Por qué está el chileo? ¿Por qué está el chileo? Por eso yo os lo repito en el cursillo. Norma de Platino. Norma de Platino. Que el espíritu de Osensei se encarne sobre Tatami. Reglas de oro para que eso se pueda. Hay que desarrollar fuerza atractiva, guiar al compañero y reconciliar con él. Puntos importantes para que eso ocurra. El gesto de empezar primero, no estar abierto y no mirar a los ojos. Pero el objetivo del estudio nuestro es desarrollar la fuerza atractiva, guiar al compañero y reconciliar. Entonces el espíritu de Osensei se acerca a nuestro trabajo. Si no podemos hacer eso, si yo tengo que actuar... Discusense. Si yo tuviera que actuar... Kamae. Ahora voy a ver solo Tatinoinco. Es solo con un Tatisaki. Pero yo pongo un Kamae. ¿Dónde está el espíritu de Osensei? Estoy aceptando un duelo para empezar. Segunda cosa... No estoy desarrollando ninguna fuerza atractiva. Estoy esperando a que me coja. Si me coge... ¿Qué guío? Ya lo guío. Tengo que defenderme. Entonces... Si Sentai... No acepto duelo. No acepto Kamae. Ahora... Fuerza atractiva. ¿Cómo vamos a hacer? Pues hay que empezar a trabajar detrás del compañero. A partir de aquí, a la fuerza atractiva, como regla, hay unos puntos. ¿Qué es? Como no... Como Hequisuches decía... Como no sabíamos muy bien qué es esto de la fuerza atractiva... ¿Cómo vamos a hacer? Y entonces te decía... Empieza el primero. Empieza el primero. No esperes que ataque. No esperes que se mueva. Entonces yo, antes que él viene, yo le doy la mano. Antes que él me ataca, yo voy y yo le doy la mano. Y empiezo a atraer. Empiezo a atraer. Entonces es muy importante entender. No es un Kamae. El Kamae es acercarse, ofrecerle la mano y cuando él va a coger, entonces vamos a desarrollar esta fuerza de atraer al compañero. Al mismo tiempo que atraemos al compañero, hemos de aprender a guiar al compañero. Y reconciliar, como no es una técnica, no se va a ver, pero nada contra él al final. No hay que lastimarle, ni al contrario. Debo proteger mi vida y protegerla del que me ataca. Ese es lo que Ueshiba Sensei nos pide. Es una labor muy difícil, porque protegerme a mí, y me da igual lo que le pase a él, es fácil. Lo contrario del otro es doblemente difícil, ¿no? Entonces, muy importante, muy importante, nunca olvidéis esto, que son las normas de estudio de nuestra escuela con Japón. El espíritu de Uesensei, siempre proteger Uesensei, hablar de Uesensei, que no se pierda el mensaje de Uesensei. Hay que ser muy insistente en eso, no lo perdáis. Es necesario todo Aikidoka que quiera profundizar, leer a Ueshiba, si no, no puede comprender que es Aikidoka. Entonces, Shizentai, muy importante. No Hamae, Shizentai, que es un Kamae, pero donde la actitud del espíritu es diferente. Y ese es importante. Entonces, no mira a los ojos, es un punto importante, porque si mira, y ha establecido una relación muy conflictiva. Esto, por ejemplo, se ve muy bien, lo he dicho siempre, yo donde lo descubrí mucho, mucho, mucho. Eso es con el de los perros, ¿cómo se llama? Te salmilla, ¿no? En cuanto ponía dos perros uno frente al otro que se miraran, se atacaba. Si se miran a los ojos, entra la violencia. Y si vosotros hacéis la prueba, pasa dos cosas. Tres, casi te diría. Una, que desarrolla algo, sí, que te sientes incómodo. Dos, que si el que tienes delante es muy superior a ti, estás perdido, porque lo sabes, y cuando te ponen más delante y lo miras, estás muerto. Y tres, porque además te puede engañar por la vista. Es fácilmente engañar a la persona por la vista. Y otra más, no tienes percepción de todo lo que hay alrededor, solo tienes la percepción atrapada en los ojos desde delante. Por eso es muy importante, no miréis a los ojos nunca del compañero. Eso es ausencia que dice. Si se entra, delante. Pero no mirad a los ojos. Primera cosa, fuerza atractiva. Traer. ¿Qué ha pasado con Tañuenco? Que me seguís haciendo muchos. En lugar de traer, vosotros vais. Y luego giráis. Entonces, yo no desarrollo la fuerza atractiva. Yo estoy haciendo casi el contrario. Estoy desarrollando que él me atraiga, porque yo voy allí. Si yo voy aquí, y ya no estoy haciendo el ejercicio que tengo que hacer. Si es que este Tañuenco es muy bonito, porque es sencillísimo. Pero está todo el equido aquí. Tengo que encontrar cuál es la distancia a la que yo me puedo acercar sin que el chisco diga no más. Tengo que encontrar la distancia en que yo pueda crear que él va a coger la mano. Pero no tengo que dejar que me coja aquí. Si me coge aquí, estoy acabado. Yo tengo que traerle aquí. Aquí sí le voy a dejar coger, si es necesario. Pero aquí. Todo el cuerpo para guiar. Se marcha. Nuevamente. Y ahora observa. Puede golpearme. Que es otro de los puntos importantes. Que no pueda golpearme. Bueno, aquí. Aquí. Mal. ¿Primero puede dar? Aquí no. ¿Sí? Tañuenco. Un poquito más. Venga. Este cusillo ya he dicho que quiero que nos basemos en Kimochi, Kino Nagami. Armonía y fluide de bueno. ¿Vale? Vamos a vaciar nuestra tacita y vamos a hacer el esfuerzo todos por tener la oportunidad de percibir la experiencia de qué significa Kimochi, Kino Nagami. ¿Significa que Aikido es esto? No. Esto es una parte más del Aikido. Y el Aikido es la suma de todo lo que podáis. Cuanta más experiencia tengáis, cuanta más cosas tengáis, esto que se va acumulando, ese es el resultado de Aikido que va a salir. Se trata de experiencia. No hay nada así en Aikido. Esto es así, de que diga esto es tonto. Nunca será así, es más, va a cambiar toda la vida. De hecho lo dice Ossensel. No es que cambie, es que tiene que cambiar. Si las cosas no cambian es que algo va mal. Algo no está funcionando, si hacemos siempre lo mismo. Entonces eso es importantísimo. Así que le ponemos la energía. Parecíais un poco los conceptos del coco, de juzgar, de ganar, de perder. Y estudiamos Kimochi, Kino Nagami. Significa armonía y fluidez. La armonía de que Ano Sense, cuando lo enseña, es genial. Ya os digo, creo que es el único Sense que he conocido que es genial y no lo sabe además. Y casi ni se dan cuenta de dónde están con él. Pero es genial. Armonía, primero. Lo primero que tenéis que conseguir es armonía con uno mismo. Y cuando os movéis, a lo mejor sería bueno que en los vídeos que grabamos no me miráis a mí, sino que os miráis a vosotros. Había que pedir, oye, no me grabéis a mí, grabad a los alumnos. ¿Qué os podéis ver? Las posturas del cuerpo, torcidos, cómo la cadera se ha ido y el brazo se ha quedado atrás, o cómo se separan demasiado los codos de los brazos. Si no conseguís armonizar vuestro propio movimiento, ¿cómo queréis hacer armonía con la persona que ataca? Es imposible. Entonces, primero, uno. Cuando tú consigues moverte en armonía, nada contra el compañero, entonces es cuando ataque y tu movimiento armonizan de tal manera que Anno Sensei dice, cuando estos dos se mueven, tiene que dar la sensación que es uno. Es como si fuera un solo persona. Entonces alcanzaremos la armonía con el compañero. Y ese es un siguiente paso, muy importante. Pero no termina aquí. Luego, Hikisuchi Sensei siempre nos recordó, pues iba también, uno con el unidos. Cuando esta armonía entre los dos fluya bien, de tal manera, y uno deja de estar consciente y surge, las sensaciones, casi lloras, de alegría, de satisfacción que te da, de felicidad. Y eso empieza a ser, empieza a ser, en mi opinión, uno con el unidos. Cuando ya no eres tú, no es él, ni siquiera los dos son uno. Es como si fuera una ausencia. Desapareces de ahí. Entonces eso es perfecto. Eso es un camino de años, ¿eh? Es un camino de años. Yo os hablo ahora de equido en grande. Entonces, primera cosa, primero uno, como hicimos ayer. Todos los ejercicios de ayer estaban destinados a que tengáis una herramienta que os obligue a trabajar, nada contra el compañero, fluidez de movimiento y armonizar los gestos. Eso es importantísimo, ¿eh? Entonces vamos a trabajar en la misma línea. Mateo Sensei. Vamos a elegir un movimiento, como lo veis, porque no me interesa tanto las técnicas, ni la cantidad, sino lo de Kimochi y Kino Naga de que hay en ellos, ¿no? Entonces, si sentáis, Naga, derecho, la postura del cuerpo, ¿eh? Importantísimo, la postura. Y naturalidad. No pongáis postura rara, ni quieren hacer cosas. Yo quiero que coge Aihami, entonces yo me voy a acercar, yo me voy a dar el armado y voy a guiar. Y te voy a guiar atrás mío. Y te voy a guiar arriba, y te voy a guiar por intentarlo. Entonces, vamos a intentar, primero, armonizar mis gestos, que no se me bañe el brazo, con la carrera, con el cuerpo realito, que suba bien sobre mi cabeza, que corte bien con la pierna. ¿Eh? Eso, primero, ocuparos de vosotros mismos. Entonces, pulso, yo te doy, arrancando desde delante, guiándole. Primero, fuerza atractiva, llama, guía, guía, siempre, estudia para el guiado. Y ahora, nada contra él. ¡Vale, poquitos! Tiene que hacer que la persona haga la caída. Mi movimiento. No que le cojo y lo tiro. ¿Eh? No que le cojo y lo tiro. Esa es la dificultad. Porque hacer esto como entrenamiento, como deporte, es fácil. Pero hacer bien, yo, por ejemplo, no puedo hacer bien todavía. Me queda muchísimo para que esto me salga bien, como tiene que salir. Muchísimo. Porque tiene que trabajar de la fuerza atractiva, de llamar al compañero, de guiar. Siempre, siempre, él tiene la sensación que va a coger. Pero no lo voy a dejar coger del todo. Tiene la sensación de que va a coger, pero... Y tiene la sensación de que va a coger. Que va a coger, ¿no? No es que yo me paro y lo tiro. No puedo. Es siempre guiar, 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 guiar y caer. Entonces, mantener desde el principio hasta el final es... Cuando uno estudia, pues sí, se puede permitir pararse para estudiar. Que los brazos están aquí y no están aquí. Pero el objetivo final de vuestro estudio, por eso digo estudio, es de conseguir... Si la primera cosa es fuerza atractiva, intentar sentirlo, intentar creerlo. Si el uke ya me enviste, yo no puedo trabajar la fuerza atractiva. No me ayuda, todo lo contrario. No puedo hacer nada. ¿Cómo sé yo que le estoy atraído? Si yo soy caqueta se estaba agarrando sobre mí. No, tenéis que acercaros cada vez y tenéis que ofrecer la mano. Y luego guiar, luego guiar. Luego tengo que reunir el movimiento del cuerpo. Y luego hay que seguir guiando. Él piensa que va a coger, pero no le vamos a dejar coger. Entonces, si eso conseguimos hacer... Es para un niño. Es importante que seáis capaces, porque es difícil, de olvidaros del compañero. Olvidaros de él. No penséis que es un atacante. El compañero es la herramienta, la técnica es la herramienta, pero bueno. El compañero me permite poder utilizar la herramienta. Poder hacer la experiencia. Me lo permite. Entonces, gracias al compañero, es que yo puedo hacer el estudio. Yo quiero avanzar en Kimochi, quiero en Nagara. El que me ataca no es mi enemigo, es mi amigo. Me va a ayudar a que yo pueda aprender. ¿Entendéis? Es sobre el tratamiento. Él permite que yo pueda hacer el estudio. Entonces, puedo desarrollar. Así que podéis desconectar de tanta tensión sobre el compañero. E intentar poner toda la energía en que vuestro movimiento sea lo más armonioso posible. Del movimiento, de piernas, de brazos, de caderas, ¿eh? Y poder sentirlo. Si lo hacéis grande, entonces tienes más percepción de tu propio movimiento. De si puedes o no puedes moverte. Si tus caderas te limitan. Si pierdes la estabilidad. Si los pasos no son buenos. Si estoy abierto. En fin, tiene tanta cantidad de cosas. Si es pequeño, no tenéis tiempo a saberlo. Entonces, un poco la misma línea. Si es posible. Vamos a hacer el mismo trabajo, ¿ya? Así que, derecho. Y moveros con naturalidad, con calma. Avanzáis, lo ofrecéis a mano. Entonces, el de guiar es la persona. Que traemos atrás. Continúa moviendo. Y ahora vamos elevando en este sentido. ¡Vamos! 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 Diferente. Yo no soy de ayer, ¿eh? De ayer era el casal de baile. Entonces, el tipo de baile. ¡Vamos! ¿Cómo reconducir atrás? ¿Cómo seguir trayendo? ¿Cómo elevar? Pero olvidarlo, ¿eh? Tengo un rebaile. ¿Cómo elevar? Y abandona de forma voluntaria su espíritu hostil. ¡Vamos! Yo prefiero que hagáis, por ejemplo, cuatro. Y paráis un momento. Paráis un momento. Lo recuperáis y marea. No pasa nada. Puede parar, ¿eh? Pero que en este cursillo os vayáis con más... Con más... En la que he comprendido lo de la fluidez de movimiento y la armonía de movimiento. Lo importante que es para... Por lo menos para nuestra manera de entender a Aikido. Aikido como arte de paz. Para poder resolver un conflicto. Cuando te enfrentas a un conflicto, tienes dos soluciones. Te enfrentas a luchar. O tenemos la opción de Oshensee de intentar resolverlo sin causar daño. Pero eso te obliga a trabajar de tal manera con tanto movimiento que en ningún caso estés delante que pueda establecerse esa relación de lucha. Entonces, es muy importante. Porque, eh... Yo puedo hacer un índio, ¿no? Para explicarlo. Cuando aquí ofrece la mano. Pero esta relación... Que está bien, ¿eh? Está bien. Pero ya entra en una relación de... Que él puede entrar en conflicto conmigo de lucha. Técnicamente es bien. Técnicamente es bien. Técnicamente lo puedo hacer muy suave y tal. Bien. Pero siempre, si os fijáis, estamos todavía en nuestra relación de lucha. Pero, si cuando viene aquí, yo ya no estoy, no me puede golpear porque ya no estoy. Y si de aquí me vuelvo a marchar, no vuelvo a estar. Y si de aquí me vuelvo a marchar, no vuelvo a estar. Entonces no me va a encontrar nunca. Ese es un poco la idea de la práctica del tío de... Ya no sé en serio. Esa explicación del almirante ese que se enfrentó a Oshiba. Oshiba, que era campeón de Oshiba, y luego al final no pudo y se convirtió en alumno de Oshiba. Y siempre dijo lo mismo. Es que cuando le atacaba, no estaba. Bien. Porque el hombre era un gran maestro de... Es padre. Pero Oshensei ya no estaba allí. Entonces, tienes dos opciones, ¿no? La de estudiar, luchar técnicamente bien, incluso en la línea de ser pacífico. Pero luego tienes esta experiencia, esta experiencia de Oshensei, que es interesantísima. Que es aquello de que si de dos uno no quiere, no hay perea. Entonces, como yo no voy a estar allí, yo voy a traer la mano y yo me voy a marchar. Yo no voy a estar allí. Pero vamos a estar allí. Ese es el concepto que hay que trabajar muchísimo. Vamos a hacer este yikyo, que es fácil. Kastate Dori. Pero así, fluido. Vamos. Kastate Dori es un budo. Sin budo. Sin budo. Sin budo. Budo divino. Pero budo. Es decir, no quiere hacer daño, no quiere lastimar, quiere construir. Pero es un budo. No puedo dejar que me mate. No puedo hacer de cualquier manera las cosas. ¿Listo? Entonces, no podemos ahora volver a dejar el brazo cogido, porque ya me ha enganchado. Me estire, me da una hostia. Aquí. Es muy difícil así. Si la persona es fuerte y te ha cogido, se acabó. Ya hemos olvidado lo de Taimuenko. Yo voy, yo ofrezco y yo traigo. Aquí sí. Ahora, aunque estirase con su brazo, no puede. Aquí. Porque no es mi brazo, es mi cuerpo entero que tiene cogido ahí. Y además yo puedo trabajar esto. El puedes sentir yo también, ¿no? Claro. Ahora diréis, ¿te puede dar? Sí, porque me he parado para explicar esto. Pero no hay que pararse aquí. Ahora, como Taimuenko, es irse. Para que no puede golpear. Y los brazos están aquí, como Taimuenko. El cuerpo está cogido. No está así. Aquí. Y ahora es el cuerpo que muere. Es el cuerpo que muere. Y ahora voy a abrir y mientras abro me voy. Mientras abro me voy. No perdáis todos esos detalles. Si no, no sirve de nada. Es solamente baile. No puede ser baile, es un mudo. Entonces, quiere decir que yo tengo todos los mecanismos de la lucha. Todos. Incluso aquí, ¿no? Si él me suelta, si me suelta, está acabado. Budo siempre. Siempre. Es como una moneda. Yo puedo decidir acabar con él si quiero. Pero mi trabajo de Aikido intenta resolverlo sin lastimar. Por eso es la dificultad. Y sobre todo de entenderlo. Pero está todo el budo ahí, ¿eh? Entonces, aquí viene el cuerpo. Aquí anda. Todo el cuerpo vuestro para guiarse. Todo vuestro cuerpo para salir. Y entonces no ha podido enfrentarse a mí, aunque quisiera. No puede. No le he dado opción. Un poquito más. Siempre una persona diferente. Para exceder. En este caso, dos manos. Entonces, ahora, al ser dos manos, es fuerte para mí, ¿no? Así que, la mano, lo que hace es Aikido. Cura. Dentro de vuestro cuerpo. Con suavidad, armonía y fluidez. Lo demás no demasiado interés. Ya lo ves, ¿eh? Ya está. Ahora ya no hay que hacer más aquí. Ahora no hacemos más aquí. Bueno, cuando hemos movido un poco, ahora lo que hacemos es arriba. Ahora lo que hacemos es ir allí. ¿Eh? Ya está mal, pero es otro. A los sensei no le gusta nada esto. Despegar el brazo para hacer, y mira, a Shichichichi le encantaba. Pero de diferentes maneras. Y ahora descendiendo. ¿Eh? Son formas, los tíos. No importa. Lo importante son las experiencias. La de ahora... Es un poquito de ilimitario así. Vamos. Hace así, pero después el hombre es capaz de hacer algo como... y esta vez que no hay que hacer algo... ¿Ves a la gente? Misma técnica. ¿Ves a la gente? No, pero... Aquí... Tira, mira... Tira, mira... marcha, marcha, abrir me siento un poco avergonzado porque no puedo hacer por eso chulando pero esta técnica, poco a poco nos debería llevar eso se ofrece la mano, ya ha cambiado además lo hace bien y además te guía nosotros despacito pegamos bien aquí, ahora el cuerpo ahora nos vamos para elevar pasamos detrás guiamos en su sentido arriba ahora si necesita, abajo pero allí, no contestará allí un poquito más es como se dice es que no se comprende no es que uno no quiera o que tenga mala fe o mala idea no se comprende, es importante que lo entendáis el verdadero budo el verdadero budo era no el de jugar a deportes de contacto era el que se jugaba la vida o la muerte en un momento jugarte la vida en un momento dependía de tus reflejos de tu percepción de movimiento y para cortar si intentáis cortar el pan a lo bruto con fuerza no funciona tienes que tener el cuerpo relax, la persona te atacaba tú salías, tú cortabas quien le mataba era la katana, no era mi fuerza bruta con la katana el verdadero budo de la vida a la muerte está en el corte no en la lucha de contacto el origen del aikido es del budo de la espada todos nuestros movimientos son movimientos como la espada entonces todo aquello que vaya hacia fuerte es que no ha entendido nada por ejemplo las cogidas muchas personas que cuando trabajan aquí en este hermano cogen fuerte, es más, te dicen no, fuerte más fuerte más fuerte está muerto, ¿no? eso te atrapa no es para nada la cogida fuerte para nada es todo lo contrario él me ofrece la mano y me ofrece la mano entonces yo, ¿qué voy a hacer? me he cogido y marco una tenida voy a querer coger fuerte ¿para qué? para que me de una ostia en un ojo no, no es fuerza aquí lo digo muy importante comprender los conceptos es un grave error pensar que se tiene que coger fuerte es que su chisense era genial porque le preguntamos ¿y cómo que hay que coger? y decía coger es coger no es fuerte, no es flojo es coger ¿de por qué coger? porque va a hacer algo pero claro coge para hacerme algo, ¿no? no para quedarse él atrapado en su cojita porque ahora es fuerte y pon fuerte, por favor si él pone energía para cogerme fuerte su energía está anotada yo no... el brazo se lo puedo dejar todo el brazo tengo todo el resto de mi cuerpo para hacer cosas ¿no? entonces la fuerza si utilizáis fuerza o pensáis en sistemas de fuerza no comprende verdadero budo ¿ah? no comprende verdadero budo verdadero budo no es fuerza hikisuchi sensei dice ni me toca ni le toco cuando habla de budo cuando hikisuchi sensei habla de budo lo tenéis en vídeo aquí en el camp la primera vez que he visto que yo no entendí esa frase me costó tiempo que decía a mí ni me pueden tocar ni le toco me parecía arruinante luego lo entendí luego lo entendí eso es aikido lo otro son deportes de contacto de fuerza es tipo más judo o jiu jitsu otro tipo de cosas no es aikido es el movimiento de la katana yo le llevo aquí traigo aquí yo subo mi katana arriba yo corto con mi katana yo subo mi katana y yo le corto yo no lucho a fuerza no es deporte de contacto es muy importante así que relax siempre aquí el cuerpo recto para moverse para salirse que le va sobre vuestra cabeza una detrás de él le cortamos subir arriba y le cortamos la diferencia es que ya no es para matarlo o sensei fue capaz de utilizar ese judo pero para construir para defenderse sin estimar porque ya no mata pero nuestro judo el origen es ahí entonces no pongáis tensión en la acogida sino el cuerpo derecho también en la acogida que yo puedo percibir que él me tiene que puede hacer alguna cosa por eso yo no puedo esperar porque si me coge se acabó un poquito más tenéis que comprender bien ofrecemos la mano y ya lo traigo aquí como hemos dicho de tai no en go como era tai no en go porque tenemos la mano y traemos aquí ¿no? tai no en go nada más empezamos técnica para trabajar dos manos y traemos aquí ahora estamos aquí y ahora el cuerpo aquí se va el cuerpo aquí se va ahora tiene que subir pero ahora aquí lo que no podéis hacer es subir y utilizar el brazo para girar para girar no el brazo se va arriba centraros arriba vuestro vuestro centro mi cuerpo es el que cambia no el brazo no el brazo no el brazo no luego no queréis subir y hacer eliminar ya la fuerza con los brazos tenéis que utilizar otra vez todo el cuerpo un poquitín más hay mismos puntos que os dije de Kimochi Kino Nagale que era para poder trabajar eso la primera cosa de la postura del cuerpo la postura del cuerpo nada contra el compañero eso ya está por supuesto y a partir de aquí que la armonía fuera de vuestro movimiento nada del compañero entonces hay que buscar un poco lo que os he dicho gestos que el cuerpo está estable que uno puede moverse que uno puede subir arriba estando aquí no estoy pendiente si viene o no viene si tuerzo o no bueno vuestro movimiento y ahora además le vais a añadir a este movimiento de fluidez de Kimochi y tal le vais a añadir las espirales todos los movimientos de Aikido para coger el compañero suele tener tendencia de llamar al compañero bajarle circularmente pero siempre en espiral bajando entonces cuando tenemos el cuerpo aquí mi movimiento es de bajar para luego subir para luego bajar para luego subir para luego bajar nunca es nunca no lo sé porque cuando digo nunca ya no me atrevo porque en Aikido lo de nunca ya bueno de momento de momento lo que sé lo que puedo deciros ahora moveros pero ahora intentar empezar también a percibir como ese círculo como ese círculo se trabaja en espiral hay una ola una ola en el propio movimiento del cuerpo que hay que intentar de sentir de percibir entonces el primer movimiento va a coger a la persona para atraer mi cuerpo se reúne todo aquí abajo entonces mueve y mientras vosotros lo mueveis abajo y ahora cuando el brazo va a elevar mi cuerpo va a elevar vamos a entrar y ahora vamos a guiar nuevamente en un círculo y nuevamente en espiral lo estoy exagerando ahora va a elevar y ahora va abajo entonces siempre el cuerpo está aquí y aquí este y este como en ciencias yo cuando veo esos los neutrones ¿cómo se llaman? esos eso que sale así ¿no? electricidad que está en el centro y hay un circulito así y otro circulito así para arriba para abajo ¿no? por lo mismo lo mismo vamos ahora percibir esto trabajar bajar y subir según el movimiento bien que te va que te va venga Marteo una para ti que te va No le quitéis, no le quitéis. Espacio, mirad. Viene espacio, movimientos, porque son grandes a propósito, por lo que hemos hablado. Cuando viene, somen. Percibir es somen, ¿sí? Y acompañamos somen. Como el otro día. Ahora vamos a mover. Ahora vamos a reunir abajo en el centro. Ahora vamos a ir aquí detrás, elevando. Ahora movemos aquí. Nuevamente en el centro. Ahora aquí. Una canta en el centro. Entonces, todos esos movimientos. Bajar, entrar, nuevamente arriba, nuevamente mover, nuevamente bajar. Porque quiero que tengáis la experiencia de los círculos. Espirar. Venga. Rápits. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En El Departamento en las Cidades Hablando... Dentro del Cuerpo... Entramos. Estiramos. Dentro del Cuerpo. Abajo. ¿A ver? ¿A ver? Si. Ahí es. No tiene que encontrar un montón de cosas que... Me ha dicho que le he cogido unas tomas de la gente. No habrás unido. No os defendáis. Lo que quiero es después que me toca, ¿no? No, acabamos de ver. Aquí, ¿no? Entonces, percibimos que viene sumer y mi cabeza, mi cabeza además le dice, vale, bien. Ahora el movimiento del cuerpo, esa mano, para ayudar, ¿no? Recibe hacia los dedos. ¿Cómo podemos mover? Entonces vamos a bajar en el centro del cuerpo. Entonces vamos a cambiar. Yo subo y ya quedo. ¿Fácil? Sí. Sí que es fácil. ¡Vamos! Venga. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!